Los seguidores de Fantasy West están de enhorabuena, puesto que ya tienen en sus manos el cómic en papel. Tantas eran las ganas de verlo en este formato que en tan solo unas horas, sus creadores consiguieron el objetivo que se habían marcado en una campaña de crowdfunding. Y en el primer día ya lo conseguimos. En esto del crowdfunding tienes aproximadamente 30 días para alcanzar otro objetivo, nosotros el primer día ya habíamos conseguido, entonces decidimos marcarnos una serie de objetivos nuevos. Esos nuevos objetivos les han permitido añadir el color y más páginas al cómic final. Y es que del objetivo inicial de 1.200 euros han alcanzado casi 5.000. Todo empezó en las manos de este dibujante malagueño. Fantasy West realmente empezó allá por el año 2005 aproximadamente, donde sacamos la primera historia con unos amigos en una revista. A Jacobo se le unió Carlos Correia como guionista en la distancia y las historias de los personajes de Fantasy West se podían seguir online. Una de las personas que más de cerca ha seguido la evolución de este cómic ha sido Ángela. Seguía el cómic pero la verdad que en blanco y negro. Creo que ha ganado muchísimo en color, creo, y en papel, poderlo por fin ver en papel es... Yo creo que es otro nivel, ¿no? A un consumo de contenidos que a lo mejor puede ser online. En la campaña de crowdfunding han participado con su aportación seguidores de todo el territorio español, que ahora pueden disfrutar del cómic en papel. Muy guay, porque eso que ha trabajado mucho la parte del crowdfunding y lo ha hecho muy bien. Estamos harto de verlo por internet y las viñetas que va colgando en Facebook y tal, y la verdad es que verlo en persona cambia mucho. Verlo por fin en color, en papel, la historia terminada. Mary Jones, una US Marshall, es la protagonista de este cómic que tiene algo que lo diferencia de los demás. No he recordado ningún cómic que mezclase lo que era fantasía medieval con un western. Jacobo y Carlos ya trabajan en el siguiente número de la serie.